28 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes estima una probabilidad de mayor evolución del 20% para los próximos dos días y del 70% de mayor evolución para los próximos cinco días. Es muy probable que alcance la categoría de depresión tropical este fin de semana. El IAM prevé precipitaciones significativas entre moderadas y fuertes en sectores del Mar Caribe Central y Oriental, especialmente el fin de semana e inicios de la próxima semana. De igual manera, lluvias significativas en La Guajira, Sierra Nevada, Santa Marta y son probables lluvias en las ciudades costeras del centro y norte de la región Caribe colombiana. Se prevén precipitaciones significativas entre moderadas y fuertes en sectores del Mar Caribe Central y Oriental, especialmente este fin de semana e inicios de la próxima semana. De igual manera, lluvias significativas en las ciudades costeras del centro y norte de la región Caribe colombiana. Se recomienda a la comunidad estar atentos a las comunidades e información emitida por el IDEAM y las demás autoridades locales y municipales de emergencia, especialmente en la zona insular de San Andrés, World Providence y Santa Catalina y la región Caribe colombiana. Atender las indicaciones y recomendaciones de las entidades de control, organismos de emergencia y de respuesta. Estar atentos también a los próximos comunicados, ya que pueden presentarse incrementos súbitos en los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente en los directos al Caribe en la Alta Guajira.